A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de afrí, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mis respetos, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común como las margaritas Siempre en mi poca presencia constante En mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti te dedico mis versos, mi ser Mis victorias A ti mis respetos, señora, señor A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que me diste tu vida, tu amor y tu amor A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de afrí A ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mis respetos, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchador